Bienvenidos a Rock M.P.I. Podcast, tu espacio semanal con lo más destacado de la escena nacional e internacional del rock. Tan cerca. El nuevo signal de los Garage 21 vio la luz hace pocas horas y ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas de streaming. La canción es una composición original de la banda con letras de Panchi Galarce y Ale Frentanilla y muestra un lado más sensible de la agrupación, que se inspiró en una historia real de amor donde el protagonista se prepara para vivir momentos difíciles. La misma contó con la producción de Mauri Román. Letter to You. Así se denomina el próximo álbum de estudio que presentará Bruce Springsteen el 23 de octubre, según anunció en sus redes sociales. El mismo será su vigésimo trabajo discográfico y fue grabado en el estudio particular del músico en New Jersey, Estados Unidos. Incluirá 12 canciones, 9 de ellas 100% nuevas y unas 3 que las tenía guardadas desde la década de los 70. Carlos María Canaborgetti, a quien por supuesto conocemos por los bajos, coros y ocasionalmente también las líneas principales de voz en Paico. Nos atendió el teléfono para contarnos un poco sobre Canabor, su proyecto paralelo, que ya sacó dos sencillos, Bozábado y Yulia al atardecer. Escucha. Te comento que surgió hace tres años y medio atrás. Me tocó vivir una pequeña crisis cuando iba a cumplir los 40 años. Entonces puse a pensar y a analizar profundamente lo que es la música para mí, aparte de lo que es Paico, por supuesto. Si bien Paico significa los últimos 20 años de mi vida, yo siempre tuve la inquietud y tuve las ganas de hacer mis propias canciones y mi propio estilo también. Cada uno es un ser independiente también, digamos, dentro de un grupo. Entonces busqué la compañía de un súper guitarrista y maestro musical como lo es José María Duarte, con el cual tengo mucha afinidad. Él siempre me ha ayudado desde hace una década atrás en poder grabar en la computadora, en mi casa, mis propias ideas. También mucha ayuda con la parte de la guitarra. Yo toco un poco de guitarra y piano también. Entonces eso nació hace tres años y medio. Bueno, lo fuimos grabando de a poco con muchísimos músicos amigos y estaba listo hace un año, pero bueno, por diferentes motivos, viajes de Paico y últimamente el tema de la pandemia, bueno, tuvimos que esperar un poquitito para el lanzamiento de este material. Sorprendió gratamente la base de voz, por supuesto, que se nota, pero también el arreglo coral de las voces, ¿verdad? Entiendo que Pura Hey Soul también estuvo trabajando en ese material. ¿Cómo se realizó esa composición y a cargo de quién estuvieron esos arreglos tan espectaculares? El tema es una canción de José María Duarte, la cual la arreglamos entre los dos, pero después para grabar todas las voces, como yo nunca había tenido la oportunidad de grabar un disco entero con mis voces, digamos, que siempre participaban en algunas canciones nomás en los discos de Paico. Recurrimos a la ayuda de un grande, o sea, a pesar de que es muy joven, Miguel Narváez, que es el vocalista de Pura Hey Soul, me ayudó en todas las canciones. Él fue el vocal coach de todo el disco y para esta canción en especial lo invitamos a los dos, ¿verdad? Pura Hey Soul, para que sean partícipes y sean el featuring de este primer corte, que tiene la particularidad que es en inglés, ¿verdad? Cuando José mostró la canción en inglés, me pareció, no raro, pero me pareció que era hermosa así y no la quisimos cambiar. Se quedó así en un inglés, más allá que después la hayamos corregido un poco y la hayamos visto con otra gente que sabe hablar mejor inglés que nosotros. Miguel Narváez, yo creo que hizo un trabajo estupendo en todo el disco con el vocal coaching y muy agradecido con él y muy contento y satisfecho con todas las voces, ¿verdad? Cuando Miguel Narváez me hizo grabar durante seis horas la misma canción, pero... ¡A la puta! Un poco descuereador el profe, ¿eh? Súper, súper descuereador y la verdad que tiene que ser así porque como no es nuestra lengua materna, ¿verdad? Entonces... Y bueno, después terminó siendo el primer single del álbum. Ahora me pongo a pensar, es un poco raro que el primer material, digamos, solista, aunque no es en solista porque es un grupo, pero haya sido en inglés, a pesar de que los otros temas también están en castellano, hay otro en inglés, pero bueno, es un poco raro para mí mismo. ¿Qué trata Gozábado? Cuenta por lo que estuve leyendo una historia de un sábado lluvioso. ¿Qué habla de esa letra que quizás algunos no entendamos a la primera? En resumen habla de la búsqueda de la música dentro de uno mismo, ¿verdad? De lo que uno es, de lo que ha nacido para hacer, de explotar eso que uno tiene adentro y no tratar de ser algo para lo cual no ha nacido. Entonces, bueno, en medio un poco de... Justamente ese día de la grabación de ese tema fue... Y empieza el tema con un brindis ahí, que era el cumple de Jennifer Hick. Entonces estábamos un poco festejando eso y... Ah, ¿era real esa parte entonces? Sí, fue real realmente, esos brindis. A lo largo de todo el disco, de todo el material, hay 15 músicos, ¿verdad? En total. Pero para esta primera canción está Marcelo Soler, que es para mí uno de los mejores bateristas y artistas de Paraguay. Él puede hacer un ritmo exacto para la canción, siempre pensando en la canción, no pensando en un instrumentista, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que sos muy buen instrumentista, pero no... Pero no te sale este estilo, no te sale este tipo de música, ¿verdad? Claro, totalmente. Y sos un poco, puedes ser hasta llegar a ser un poco egoísta y no tocar en función a la canción, porque la canción es siempre más importante que el artista mismo, ¿verdad? También está Jyoti Morel, yo como bajista te puedo decir que es uno de los mejores bajistas y compositores del Paraguay también. Quería hacerle participar a todos los músicos que más me gustan, no solamente como músicos, sino como compositores, que respetan mucho la canción en sí y que va más allá de ser un buen instrumentista, ¿verdad? Va mucho más allá de eso. Cuidado que Afi y Pollo y demás no se pongan celosos ahora después de escuchar esto. No, no, no. Ellos saben que... Yo vivo tocando con ellos hace más de 25 años y 20 años con Paico y... Era mi constante búsqueda de música y de músicos va más allá de una amistad o de lo que fue mi carrera, o de lo que es mi carrera. Este segundo sencillo tiene una particularidad muy rara, muy particular, digámosle, porque está en el último disco de Paico, se llama Yuli al atardecer y también está en nuestro disco porque surgió que nosotros ya habíamos grabado con José para el proyecto Canabor el tema Yuli al atardecer. Y después el productor mexicano Juno Forgetina también lo delició para grabarlo en México. Y bueno, está en los dos discos. De Paico suena con unas trompetas ahí súper, súper buenas, ejecutadas por Gonzalo Núñez. Por Gonzalo, claro. Y mi hermano del alma y bueno, y en este disco, bueno, en el disco de Canabor está con unas súper guitarras bien, bien potentes de José. Así que son diferentes las versiones, pero la letra y el sentimiento de él mismo, ¿verdad? Te cuento que es una canción que una de mis hijas cuando tenía 5 años me dijo un día, papi, ¿me vas a hacer una canción que se llama Yuli al atardecer? Sí, 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 mi hija, me dice. Y así me estuvo hinchando por dos años enteros hasta que la tomé en serio y salió la canción para ella, ¿verdad? Y hoy en día tiene 10 años y bueno, ya tiene su música en dos discos luego. A falta de uno en dos. Y decime, hay un tercer corte que creo que no me puedes revelar todavía el nombre, pero por lo menos decime cuándo más o menos vamos a escuchar. Es que cada viernes de septiembre, que es nuestro mes primaveral, ¿verdad? Salga uno de los cortes y el último viernes, que es el viernes 25 de septiembre, salga el disco, que también va a salir con un corte que va a tener una sorpresa para todos, para mí también. Atento a cuando termine un poco todo este tema de la pandemia y poder tocar en vivo, porque el vivo también parece que representa algo muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Los músicos que, bueno, el contacto y la versión en vivo es única porque tenés una chance nomás y das todo de vos. A diferencia del estudio que tenés mil veces para regrabar y regrabar las tomas, entonces el vivo es siempre muy importante para poder expresar. Y ahí es donde generalmente se marca y se diferencian los músicos de verdad y los músicos que son músicos de estudio nomás. Y a toda la gente que nos agarró desprevenidos porque nadie esperaba esta pandemia, lo único que le puedo decir es, bueno, que puedan descubrir un poco del nuevo proyecto musical, Canabor, Cana con K, Canabor PY, las diferentes redes. Y, bueno, decirle a la gente que busque ahora más que nunca para lo que ha nacido en la vida y que se profesionalice en eso y que haga lo que le gusta realmente, porque así únicamente vamos a salir de la mediocridad aquí en nuestro país y en todos lados y vamos a encontrar gente hermosa que antes por ahí no se animaba para hacer lo que le guste para lo que nació, pero con esto que nos dimos cuenta que no nos queda tanto tiempo, entonces ser uno mismo, eso es todo, eso es el resumen, buscar nuestra razón de ser. Escuchanos todos los viernes a las 20 horas en Anchor, SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple y Google Podcast y en IGTV. Encontrarnos en todos lados como arrobarroquenpi y muy pronto también en WhatsApp. Contactanos a prensa arrobarroquenpi.com o al 0991-923-578 para ser parte de este espacio. Yo soy Luz Brizuela y esto fue Rock en Pi Podcast, episodio 4. Gracias.